hola amigos de mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy estamos a 23 de diciembre son aproximadamente casi las 11 de la mañana y bueno dije que hoy iba a grabarles un videito para compartir con ustedes ahorita ya voy a salir con mi bebé a hacer unas compras para la cena navideña y así nosotros tres acá en casa mi esposo mi bebé y yo ahorita lo voy a peinar y bueno básicamente va a comprar un pollito ahora les muestro tal vez cuando lo vaya a sazonar todo eso porque lo voy a hacer diferente igual mañana cuando o sea les voy a grabar como lo voy a preparar espero que me quede bien porque desde que nos mudamos estamos usando gas natural y entonces el horno me dejó de funcionar pero yo voy a resolver y también voy a comprar unas canoplas que se me cayó del ropero el tubo se cayó ayer les voy a comprar unas canoplas para poder volver a colgar el tubo deja quiero comprarme un tinte porque si en estos días me pinté el cabello pero quiero así como que cortármelo porque lo tengo como maltratado tal vez echarme un tinte que resalte más no sé vamos a ver qué tal no sé si en las calles les muestre grave o algo porque ando con mi príncipe nosotros solitos entonces el pesa pero bueno vamos a ver si no ya nos vamos a ir pero ahí está mateo desordenando las cosas antes de salir y eso que hace un rato limpie les muestro miren ve cómo se me cayó porque no sé esas canoplas como que no son muy resistentes la verdad y bueno voy a guardar este dinero por acá es una media listita de lo que voy a comprar la pañalera para ya irnos vamos mira vámonos mateo mateo vámonos mira ve oye mateo 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 vámonos vámonos me voy yo sola la boca de ahí mira tú no haces caso tú no te portas bien no te portas bien bueno amigos ya llegué de la calle ando toda despeinada me quité los zarcillos me quité los zarcillos ahí lo boté creo que boté un zarcillo bueno igual me compré otros porque estos bueno me costaron súper baratos cuando los compré porque me sacaron de una urgencia porque no tenía zarcillos porque mi bebé me los bota pero mateo se durmió en el camino bueno ahí lancé la pañalera el bolsito disculpen si escuchan ruido lo que pasa es que en afuera en el lavadero están lavando me quiero cortar el cabello porque lo tengo muy maltratado se ve horrible horrible no se quiere un cambio un cabello de verdad siento que no quiero cabello largo y bueno les voy a mostrar las cositas que he comprado no es gran cosa lo que compré pero les voy a mostrar compré estas naranjas para aderezar el pollo compré un pollito para cocinarlo compré otro pollo para hacer la ensalada obviamente no voy a usar todo el pollo a ver compré una leche condensada para hacer un quesillo o una crema volteada compré ají de casa que me encanta para mañana para la cena compré tocino ahumado para esos son 100 gramos lo compré para la preparación del pollito compré cinta pero mateo lo dañó va así pero mi bebé lo dañó a ver por acá me compré un traje de baño así a ver si vamos a una piscina en estos días que bueno como está iniciando el verano luego bueno será que me lo mida a ver qué tal me queda lo voy a poner aparte le compré este traje de baño a mateo me encantó está hermoso y a ver qué más compré por acá aquí compré unos boxers unas medias para ponérselos de regalo de navidad a mi esposo le quería comprar otras cosas pero hay no de verdad que salir con el bebé sola es complicado más que todo es cuando le da sueñito pues compré esta extensión porque yo tenía el arbolito allá no sé si recuerdan y lo pasé para acá y bueno se ve así todo aporreadito pero yo lo voy a acomodar compré dos tintes para pintarme el cabello se llama chocolate místico vamos a ver qué tal quería comprar un rubio pero es que no me agarran y de paso el cabello está como muy maltratado compré una solución fisiológica y compré dos aceites de mentira dos glicerinas para hacer algo que he visto por ahí en tisto para hidratarme el cabello y compré unas manzanas para hacer el juguito a mateo por acá me compré unos aretitos que no tengo y por acá compré dos chores para mi esposo y bueno esas fueron todas las compras que fui a hacer bueno amigos ya son las 3 de la tarde estoy estresada porque no he hecho nada desde que llegué lo que hice fue tratar de acomodar el arbolito lo quise colocar como que tipo en el piso ahorita les muestro pero voy a montar por acá un arrocito para darle a mi bebé yo me comí un poquito que quedaba en la refri de ayer y con una milanesa que había preparado esta mañana ahorita están los aliñitos por acá voy a cortar la milanesa y salchichita para agregarle y luego añadir el arroz vamos a ver que alcanzo a hacer el día de hoy porque siento que me queda poco tiempo en la noche también tengo cita para las uñas para arreglar a mis manos me los arreglo con mi vecina la verdad que cobra cómodo y aparte es en el otro piso pues yo tenía el arbolito en alto entonces lo coloqué ahí coloqué abajo como una cajita y lo monté allí pero vamos a ver como le acomodo otra telita por encima vamos a ver y poner los regalitos y así está cerquita de la puerta porque como ven esto acá es pequeñito bueno Mateo se acaba de despertar ahorita se acaba de despertar este y ya le ya le añadí por acá la salchicha y el pollito a esto y un poquito de silla o salsa de soya ahorita vamos a añadir el arrocito y bueno Mateo hola saluda hola cuidado papi cuidado toma di hola hola ahora es para los buenos tiempo para hacer a esta hora de la noche no compraré los malos hoy te deseo hola hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, él viendo su blipi Pero creo que ya voy a poner una musiquita ¡Hola! Y bueno, amigos Después de bañar, no maté Este... Que son las cinco y pico de la tarde ya Por acá Lave el pollito Le medio quité la grasita Y le hice como Hoyitos, ahorita voy a licuar Lo que es cebolla Pimentón, igual les voy a mostrar Todo para hacer como un maceradito Para dejar el pollito hasta mañana Queridos humanos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, se llama chocolate místico, vamos a ver qué tal me queda en el cabello, aunque tengo el cabello bonito, pero no sé, quiero un cambio, vamos a ver si me da un cambio, otro tipo de cambio. Este, y a ver, me lo voy a aplicar para luego hacer una crema volteada o un quesillo, nosotros le llamamos quesillo, en Perú le llaman crema volteada, para hacerla para mañana, adelantar, porque más tarde tengo cita de mis uñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mañana me voy a hacer una hidratación, y este, nada, en un rato les muestro lo de las uñitas, ya hice el caramelo para el quesillo o crema volteada. Y ahorita le voy a cambiar el pañal a Mateo para bajar a arreglarme las uñas. Y bueno, más tarde hago el quesillito y eso, y quizás les muestro. Ya, mi amor.